Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy nos encontramos con precisamente el exdiputado a la Asamblea Boyacá, él estuvo presente, ya lo estamos viendo precisamente el doctor Carlos Julio Belandia. Pero bueno, vamos a preguntarle qué ha sido de su vida desde el 2015 que él dejó la Asamblea Boyacá precisamente por voluntad, digamos, terminó su tiempo y no se presentó nuevamente. Pues, ¿qué aspiración? ¿Cuál es el trabajo que se viene realizando el doctor Carlos Julio? Gracias por concedernos estos minutos. No, gracias a ustedes, un saludo para todos los televidentes. Yo creo que complacido de poderlo saludar nuevamente. Y sí, nos habíamos de pronto alejado un tiempo, teníamos algunos trabajos por el departamento de Casanaria, hoy hemos retomado, digamos, nuestra actividad en el departamento de Boyacá con miras a las próximas elecciones de Congreso. Bueno, precisamente, pues, ha venido realizando un trabajo porque ellos, como buenos participantes en la política, pues, no se quedan quietos. Ellos, precisamente, están buscando el quehacer en el día a día. Y al que le gusta la política, pues, la sigue practicando. ¿Cierto, doctor Carlos Julio? Así es. Bueno, cuéntenme una cosa. ¿Usted fue diputado en la Asamblea de Boyacá en qué años? Yo creo que por la voluntad de Dios y la de muchos, yo creo que más, casi 8 mil boyacenses, tuvimos la posibilidad de llegar a la Asamblea del departamento de Boyacá por el Partido Liberal. Estuvimos del año 2012, fuimos elegidos de 2012 a 2015. ¿Usted, Belandia, qué podemos recordar de ese momento, de ese paso suyo por la Asamblea de Boyacá? Bueno, el sueño, el sueño de, yo creo que los que aspiran a ser diputados y que son elegidos para diputados siempre sueñan con poder interactuar mucho con sus comunidades, las cuales, pues, los han elegido. En el caso nuestro, siempre tuvimos la posibilidad de llegar a las comunidades hablándoles del tema de familia, que creo que ese es un tema que hemos venido trabajando por muchos años. Pudimos trabajar como diputados para sacar adelante la política pública de familia. Hoy ya es una ordenanza. La política pública de turismo en el departamento de Boyacá trabajamos mucho con el tema del medio ambiente y que es algo que nosotros no podemos desconocer y deberíamos seguir trabajando desde las existencias donde nosotros podemos estar. Sí, la idea no es dejar algo que se inició, se ve que está funcionando y hay que hacerla más hábil, ¿no? Así es. Bueno, doctor Carlos Julio, cuéntame una cosa. ¿Su aspiración en este momento, pues, nos vamos, es para marzo, las elecciones? El próximo 11 de marzo del próximo año. Son las elecciones para Congreso de la República, tanto Cámara como Senado. Y bueno, estamos, ya hemos recorrido el departamento, ya hemos alrededor de unos cuatro o cinco meses trabajando en este proyecto y pues estamos recorriendo y buscando los amigos. Es un equipo que hemos conformado por más de 20 años en lo que tiene que ver con el tema político y hemos vuelto a decirle a los amigos nuestra aspiración a la Cámara de representantes. Bueno, ocho mil votos no le alcanzan para llegar a la Cámara. ¿Cuántos tenemos que recorrer? Bueno, yo, digamos que decir una cifra no es fácil. Unos dicen, se necesita en el Partido Liberal estar por encima de 15 mil, otros dicen estar por encima de 20 mil. Yo lo único que digo es tener que trabajar para que esos, los votos necesarios nos los va a dar Dios y los amigos a los que hemos recorrido para que nos apoyen. Bueno, realmente hemos visto mucha queja del boyacense porque los que han llegado allí, a la Cámara, al Senado, se olvidan de Boyacá. Es muy poco lo que realmente ellos pueden mostrar. Habrá uno o dos de los que están en este momento, pero hay otros que la misma gente ya los rechaza. ¿Cómo va a ser usted para cumplirle a la gente en Boyacá? Bueno, los que conocen a Carlos Julio Belandia, digamos, cuando estuve como diputado se dan cuenta que nosotros hicimos control político desde la Asamblea del Departamento. No nos quedamos callados. Aún cuando, digamos, en ese momento el gobernador era, digamos, o nosotros formamos parte de la coalición, las cosas que no le convenían al Departamento lo tuvimos que decir y le tuvimos que rechazar algunas ordenanzas que no eran convenientes para el Departamento. Hoy, digamos, uno no puede hablar mal de la gestión que habrán hecho los parlamentarios que ya les queda muy corto tiempo en su gestión, pero lo que nosotros le estamos pidiendo a los boyacenses es que nos den la oportunidad para que no se nos pierda la voz pasando el CISGA. Sí, correcto. Y que nosotros le podamos decir al Gobierno Nacional que Boyacá no puede seguir siendo la cenicienta del Estado colombiano. A Boyacá se le ve mucho, el país le ve mucho al Departamento Boyacá y eso es lo que nosotros tenemos que ir a decir. Hay que invertir muchos recursos, Orlando, en el tema de familia. Ningún político, usted lo escuchará hablando del tema de familia y hoy nuestra sociedad no se está, digamos, muchos piden obras de infraestructura, se está pidiendo que la vía, que el coliseo, que la cubierta de los, digamos, de los patios de formación, de los colegios, el tema de la infraestructura educativa. Hay que trabajar mucho eso. Pero hoy nosotros podemos decir es que nuestra sociedad, nuestra casa, no se está cayendo por fuera, sino por dentro. Debemos rescatar el tema de principios y valores y en eso debemos empezar a fundamentar. ¿De qué nos serviría tener muchas cosas bonitas si nosotros, hoy, nuestros muchachos se nos están suicidando, nuestros niños han sido violentados, hay muchos, los mayores índices de violencia intrafamiliar, es triste decirlo, pero lo tiene Boyacá. Y eso hay que empezar a trabajar y a combatirlo para que tengamos una sociedad más justa, una sociedad que todos podamos convivir, como lo dice la misma Constitución Política de Colombia. Bueno, es fácil decirlo, ustedes lo iniciaron en la Asamblea de Boyacá, pero realmente seguimos siendo de Boyacá un departamento como usted lo acaba de decir, número uno, en eso, en el maltrato. ¿Será que nos falta algo? ¿Qué nos puede ser falta para realmente llenar esa parte de que, digamos, bueno, vamos saliendo de este tránsito? Sí, mire, hay una cosa, hoy uno de los temas que más se trata en el departamento, y no solo en el departamento, sino en el país, es el tema de la corrupción. Si nosotros empezáramos a hacer, digamos, esa enseñanza, digamos, preventiva, que muchos dicen, no, es que con tanto delincuente que ahí hay que emplear las cárceles, hay que empezar un poco de cosas para hacer más control, no, yo digo que hay que hacer más prevención. Y esa prevención empieza desde la misma casa. ¿Cómo? Partiendo de que a nuestros hijos hay que enseñarles que cuando se les envía a hacer un mandado a comprar algo a la tienda o al supermercado, lo primero que tienen que cuando regresen es entregar lo que compraron, pero también entregar los vueltos, que le llaman. Si quedan, claro. Es una enseñanza que se tiene que empezar desde los mismos colegios. El respeto de los alumnos hacia los profesores, hacia los docentes, y también el respeto que deben tener los mismos hijos hacia los padres. Es una enseñanza que nos toca empezar a trabajar desde ahí. Es una frase que se ha visto muchos años, hace muchos años la vemos en las paredes, en las puertas de las cárceles. Eduque al niño para no tener que castigar al hombre. ¿Será que se nos olvidó eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A veces me acuerdo que antes, cuando uno entraba al colegio, lo primero que le hacían era revisarles si venía bien peinado, si el uniforme estaba limpio, si el cabello estaba bien cortado, le revisaban las uñas, le hacían quitar los zapatos, las medias, todo. No, ahora no. Antes dicen que al hacer ese control, entonces estamos atentando contra la identidad de los muchachos. Yo creo que hay que empezar a rescatar eso, y eso tiene que empezar a decirle al Estado, a Colombia. A dar a las herramientas. Exactamente. Y si hay que empezar a legislar sobre eso, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad. Bueno, doctor Carlos Julio, usted estuvo en la Asamblea de Boyacá. Hoy tenemos en Tunja, en Boyacá, un dilema por el terminal de transporte. No podía dejarlo pasar a usted, que estuvo trabajando precisamente en la administración anterior, donde a Boyacá se le dio como regalo por parte de la gobernación de Boyacá, porque fue la expresión del anterior gobernador, precisamente que le regalaba a la gobernación el terminal de transporte. Hoy no lo están cobrando, no le están quitando el regalo. ¿Qué punto de vista tiene usted ante eso? Pues, ¿qué opinión nos da? No fue fácil poner de acuerdo en ese momento al alcalde y, digamos, el gobernador para poder invertir esos recursos que quería la gobernación, porque fue una idea de la gobernación de Boyacá, de los diputados, de los concejales, en su momento, de la ciudad de Tunja. Con todas las trabas que se presentaron, pero igual, al final, hubo un consenso y pudimos decir, sí, hay que invertir esos recursos a nuestra capital, porque, digamos, es mucho lo que nosotros le demos a Tunja. Y era, digamos, no era tanto como un regalo, era algo que necesitábamos los Boyacéns para darle una nueva imagen a nuestra capital. Hoy, digamos que en el dilema de quién va a administrar esta terminal de transportes, pues, yo creo que lo más justo sería que lo administrara precisamente, pues, la capital, la capital de nuestro departamento. Como la norma lo dice. Como la norma lo dice. Exactamente. Porque están sacando ahorita otras arandelas, otra cuestión. Como la norma lo dice, yo creo que así lo han venido manejando en Sogamoso, lo están manejando de la mejor manera y en otras partes de nuestro departamento y de nuestro país. Pero creo que eso que se hizo en el subido momento, sé que es una terminal bien planeada, con unos muy buenos recursos invertidos, sé que hace falta algunos recursos para terminar, pero lo importante es que ya está, creo que en más del 60%. ¿76%? El 76% para entregar esta obra. Y ojalá vinieran muchas más obras. Y esa creo que también es la gestión de los parlamentarios. Que hoy es muy poco lo que se ve de los recursos. Hoy hablan de un billón de pesos en un contrato que la verdad uno no lo ve. No lo ve. No fue fácil el contrato plan que gestionó la anterior administración. El bicentenario, que ahora es el arma, digámoslo así, de demostrar. No, que viene el bicentenario, vamos a conseguir. Pero es que, ¿de dónde va a salir la plata? Diría que se firmó un contrato que no se sabe si realmente nos va a llegar ese billón. Exactamente. Lo primero que tendríamos que hacer era mirar si esos recursos ya están apropiados en el presupuesto nacional para decirle a los boyacenses, sí, exactamente, está ese billón de pesos. No hay preocupación porque ya están apropiados los recursos. Hoy, la verdad, no los vemos. Digamos que es un papel firmado, como un compromiso que quiere hacer el gobierno nacional. Pero digamos que los boyacenses lo que queremos ver es algo real. Que diga, mire, en el presupuesto tenemos tanto y eso es lo que se le va a invertir al departamento de Boyacá. No fue fácil lo del contrato plan que gestionó, digamos, lo que se le llamó las siete maravillas. Hoy se están ejecutando esos recursos que se, digamos, que se gestionaron con algunos parlamentarios y la administración anterior, la administración departamental. Aspiramos que, ojalá no fuera un billón, que fueran como en el departamento de Santander, que fueran dos o tres billones de pesos porque Boyacá sí que lo necesita y se lo merece sobre todo. Bueno, doctor Carlos Julio, no es la primera vez que nos vamos a encontrar. Desde ya le estoy haciendo una invitación para que, como se dice, más adelante, ya llegando, como se dice, al día de elecciones, antecitos, vamos a charlar nuevamente. Para sí mismo, usted nos despeje más, como se dice, por qué quiere llegar a la Cámara o al Senado, a la Cámara. No, a la Cámara de Representantes. A la Cámara de Representantes, por qué quiere llegar. Pues esperamos que de aquí a allá nos pueda contar algo más, precisamente. Le doy el minuto para que usted se despida, no antes de agradecerle, ¿verdad, doctor Carlos Julio, que nos haya aceptado esta invitación en este momento? Por supuesto, se me quedaron muchas preguntas. ¿Usted puede contarnos algo más? Claro, no. Yo quiero aprovechar este importante medio de comunicación y agradecerle también por esta oportunidad, porque digamos que se han tejido muchas cosas en torno a nuestra aspiración. Sí, nosotros estamos aspirando a la Cámara de Representantes, estamos aspirando por el Partido Liberal, siempre hemos sido liberales, fui diputado por el partido y bueno, la invitación que les quiero hacer a todos los boyacenses, tanto mujeres, a hombres, a todos los boyacenses, es decirles, somos una opción, somos una opción seria, las personas que nos conocen saben que nuestra vida pública lo hemos manejado de una manera con respeto, hemos hecho de la política algo decente y algo de respeto hacia aquellas personas que han confiado en nosotros. Es una oportunidad que tenemos de llegar al Congreso de la República, les pedimos el favor que estudien nuestra hoja de vida y que podamos, entre todos, poder hacer algo por nuestro departamento de Boyacá. Boyacá merece cosas importantes, cosas bonitas, cosas que le podemos decir, las pudimos ayudar a gestionar, las pudimos ayudar a sacar adelante como nuestra terminal, como algunos recursos que hemos podido ayudar a conseguir a nivel nacional y esa va a ser una muy buena oportunidad de representar al departamento de Boyacá, a mi municipio que es el municipio de Zamacá, a mi provincia, aquí la provincia también de Sugamuxi, en donde me he adoptado y bueno, seguir trabajando Orlando, yo creo que esa es una oportunidad que sé que Dios nos va a dar y que nos va a dar muchos boyacenses para poder llegar al Congreso de la República. Bueno, queda la invitación abierta y como les comento y les decía al doctor Carlos Julio, más adelante vamos a volver a dialogar con él a ver qué más nos cuenta. A ustedes los invitamos para que estén muy pendientes de la sección Actualidad Política. Recordemos que se nos viene un año de elecciones, por supuesto, y están nuestros candidatos. Los vamos a presentar a todos los que nos acepten la invitación, como siempre lo he dicho. Gracias una vez más, doctor Carlos Julio. A ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes. Gracias.